Música He abogado siempre porque haya un liderazgo que le dé coherencia al poder que tenemos porque creo que nosotros podemos ser los portadores del milagro judío el milagro judío que es el milagro de una diáspora que ha conquistado el gran capital de los Estados Unidos que nosotros tenemos un turno como generación y como grupo social de hacer no quizás el milagro judío sino algo tan más grande Me explico Esto quiere decir que todo este conjunto de empresas de liderazgo político necesita ser cada vez más coherente y ser cada vez más eficiente y certero en el camino hacia el desarrollo En esa virtud yo he pensado y me equivoqué que el congresista Adriano Espaillat podía ser el líder de la diáspora de todos los dominicanos del exterior Confieso que estoy equivocado, rotundamente equivocado porque confundí los intereses del colectivo global con los intereses individuales de un congresista que se ha ganado el voto de la diáspora de Nueva York pero que no ha entendido que su jerarquía, su posición es más grande que un congresista y que necesita ejercer una influencia mayor hacia todos los sectores de la economía y de la política de la diáspora dominicana ¿Por qué digo esto? Porque elección tras elección Adriano Espaillat ha convertido sus planchas individuales y sus metas individuales en un ejercicio que realmente parece ridículo y totalmente desafortunado Estamos en una era de desarrollo y de conocimiento de lo que son los procesos y las olas migratorias Si usted entiende su papel histórico, usted podrá darme la razón a mí Si no lo entiende, pues usted seguirá trillando un camino donde el más perjudicado va a ser usted ¿Qué quiero decir? Adriano acaba, por ejemplo, de como hace cada dos años cuando hay elecciones en los distritos de Nueva York Él escoge su plancha Su plancha es, yo voy a apoyar a fulanito, a fulanito, a parencejito No me importa que allá afuera hayan gente cualificada No me importa que haya gente con valores y principios que haya hecho un trabajo comunitario Yo pongo mi gente, incluso apoyando a veces hasta gente que no califica porque no tiene condiciones académicas ni profesionales de valía tan solo por tumbar a otros candidatos que sí tienen valor que sí tienen principio y que sí tienen historial Es lo que está pasando en este momento La plancha que ha presentado Adriano no le da ni por los tobillos a tres o cuatro de nuestros representantes que están corriendo ahora mismo con toda esa gente que está definiendo una carrera hacia el Consejo Municipal donde hay que tener agallas, donde hay que tener temple, donde hay que luchar contra guruses de la política en Nueva York en defensa de los intereses de una comunidad ¿Por qué apelar a figuras que no tienen ninguna experiencia ni política, ni académica, ni empresarial solo por el placer del congresista decir derroté o impedí que fulano y fulana ganaran en el distrito donde yo tengo el mando? Eso no es sensato ni es la forma de conducir a la diáspora Los líderes tienen que tener sentido común y tienen que tener prudencia y tacto a la hora de tomar decisiones Siempre menciono al congresista Charles Rangel a quien sucedió en el cargo Adriano Espaillat congresista de origen dominicano en Washington el distrito 13 que él gobernó reunía a sus seguidores reunía a sus aspirantes a posiciones y le decía pónganse de acuerdo y elijan ustedes el mejor para ese cargo resuelto ese problema lo elegían la propia gente corrían apoyando a un solo y siempre ganaban y él era el primero que le daba el primer cheque de apoyo así es como debería conducirse Adriano Espaillat aprendiendo de un maestro como lo es Charles Rangel que lo ha apoyado a él también en este momento pero él no lo hace así y él tendrá sus razones la vida nos enseña que cometer errores garrafales con temas tan sencillos nos puede costar muy caro a todos porque aquí no se trata del interés individual de Adriano Espaillat sino del interés colectivo de un conglomerado que lucha, trabaja y progresa y que no tiene un líder nacional que los defienda los dominicanos de la diáspora 3.5 millones y que no solamente es apoyar a dominicanos porque no es porque sea dominicano que un político es bueno puede haber una dirección política que diga a nosotros nos conviene que el congresista o el asambleísta o el concejal sea un afroamericano porque nos va a defender y vamos a apoyar una causa de ellos o un blanco anglosajón porque va a representar a nuestro distrito de manera más inteligente en este momento todo eso entra dentro del juego de la política pero darle la espalda a gente calificada pura y simplemente para irse a aventurar con personas demasiado inmaduras eso es inaceptable señor Adriano Espaillat reflexione sobre esto porque es usted quien más pierde en esa visión atrasada y retrógrada de lo que es el liderazgo político de una ciudad como la de Nueva York donde siempre hay espacio para reconocer con humildad el progreso de la gente que trabaja siga su ruta no me haga caso bendiciones hasta la próxima si quieres recibir nuestro programa solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes y y y y y y y y y